Muy contentos, hoy estamos inaugurando el quinto consultorio odontológico. Hoy hablábamos con el intendente a la mañana. Tiene un gustito especial esta inauguración porque cuando arrancamos con esta política, con este plan de salud bucal en Mercedes, que era muy escaso, muy reducido, de hecho no existía como tal, nos planteamos hacer cuatro consultorios odontológicos. Uno por cada año de gestión y terminar los cuatro años de gestión con cuatro consultorios. Y estamos arrancando el cuarto año de gestión con el quinto consultorio odontológico. Es una política que se va a extender. Esto fue una decisión del intendente porque vemos el impacto que tiene en la población. Tanto que había una demanda muy grande que no se llegaba a ver y que no se llegaba a cubrir por los servicios que había en la ciudad. Y cuando uno ve la sonrilla, cómo le vuelve la sonrisa a la gente, por el trabajo de todas las profesionales, de todo el equipo, al cual agradezco el compromiso que tienen, verdaderamente es un incentivo muy grande para seguir creciendo en este plan de salud bucal. Le agradecemos también al intendente que ha puesto verdaderamente todo el esfuerzo para que esto se dé. En este consultorio va a estar la doctora Sol Letieri, que se incorpora al equipo de salud bucal, los días martes y viernes, ¿sí? El consultorio va a ser atendido por ella. Va a ser atención de niños, embarazadas y adultos, ¿sí? Con y sin obra social. Así que bueno, lo inaugura Sol. ¿Qué expectativas para esta nueva función, esta nueva tarea? Estoy re contenta, re feliz, esperando ya esto para empezar a atender de todo, niños, adultos, todo, todo. Martes y viernes. Gracias,lak bruja. Aquí vais. Vamos a seguir. Amén.